Desarrolló un proyecto conjunto que se llama M-Schools, introducir lo que sería la educación con dispositivos móviles, que van desde la lanzación de dispositivos móviles, más bien centrado en el dispositivo personal de la alumna, que puede ser un netbook, puede ser una tableta, o puede ser un smartphone de nueva generación. Entonces, bueno, esto ha permitido desarrollar varias iniciativas, que si acaso luego podemos comentar con más detalle, pero ha abierto un espacio en los centros que se han apuntado a estos programas, a estas iniciativas, ha abierto espacios donde el uso de teléfonos móviles no está penalizado, como era el caso de Jérar José del 99% de los institutos, que es básicamente donde tiene una presencia, o sea, los alumnos vienen con su teléfono en el bolsillo, y ciertamente hasta que no se ha iniciado este proyecto, que se inició el año pasado, no, porque el año pasado en 2013, pues era un terreno, digamos, metado a los dispositivos de los centros. Ha abierto esos espacios, pero también ha generado controversia en los centros. Entonces, ha habido incluso en algún consejo escolar municipal, donde ha habido, dijéramos, un posicionamiento contrario al uso de teléfonos móviles. Y, bueno, viendo cómo iban apareciendo estas controversias, ahora mismo hay un documento en preparación por parte del Consejo Escolar de Cataluña, por tanto, participado por la comunidad educativa, donde, bueno, se van, dijéramos, a presentar, dijéramos, por un lado, recomendaciones, por otro lado, también adjuntando experiencias o ejemplos de buenas prácticas, porque también las hay, también las hay. O sea, en realidad, por ejemplo, una buena práctica que hemos ido comentando, hemos ido presentando a muchos institutos, es, se inició con un instituto también de San Juan, de una localidad muy cercana a Barcelona, donde se planteó este problema ya hace tres años, y allí, pues, bueno, viendo cómo se regulaba esto en otros países, encontramos un ejemplo de una escuela de Estados Unidos, donde establecieron un código de colores, que, en definitiva, una señalización de los espacios, las aulas, los pasillos, los patios, la biblioteca, y en función del código de colores que se asigna a estos espacios, pues, el uso de teléfonos móviles está abierto, por ejemplo, en los patios está abierto, o bien tiene algunas limitaciones, por ejemplo, en los vestuarios está prohibido, tiene símbolo rojo, nada de teléfonos móviles en los vestuarios. En los patios, sí, pero no se pueden hacer fotografías. Pues, hay una serie de acotaciones, y en el aula es el docente el que decide, si en esta sesión, pues, por ejemplo, os dejo fotografiar las pizarras, y he hecho una demostración de matemáticas, o he hecho un esquema que no es necesario, que todos los anotemos en directo, y lo podéis fotografiar como se hace, en cualquier evento, para adultos, donde uno, pues, fotografía las presentaciones que hace el ponente, ¿no? Entonces, con este mecanismo, además, fueron los profesalumnos los que participaron en, además del color escogido, que este era bastante obvio, pero asignar qué restricciones había para cada tipo de color de este semáforo, es un semáforo de cuatro colores, pero bueno, pues, se ha hecho suya esta reglamentación, en definitiva. Entonces, es una de las cosas que vamos a aportar para que sea, digamos, de conocimiento amplio de la comunidad educativa, especialmente de los institutos, y ver si vamos sembrando estos espacios, digamos, de regulación compartida, porque nos hemos encontrado en esto, que hasta ahora, donde ha habido algún conflicto, que también los ha habido, ¿ves? Conflictos graves, de, muy frecuentemente, de fotografías en lugares inadecuados, y esto, pues, ha llevado a un posicionamiento de decir, bueno, pues, a partir de ahora se acabaron los dispositivos. Bueno, pues, encontremos el punto, encontremos el punto donde saquemos provecho de todo el potencial de los dispositivos que llevan los alumnos encima y eduquémoslos en los usos adecuados y responsables. Estás un poco, ¿eh? Bien, y la utilización... ¿Verdad? ¿Qué orgullo? O sea, hay que decirlo, ¿eh? Sí.